El Managua se jugará su clasificación a semifinales en los dos partidos que les quedan ante Chinandega el domingo y Jalapa en la última jornada, pero dependerán de lo que pueda hacer Real Madrid y Juventus, que ocupan la cuarta y quinta posición. Sin embargo, para los Leones Azules, Somoto es el de mayor peligro por los rivales que enfrentará, aunque apuestan que Ocotal se le cruce en el camino. Yo creo que Ocotal viene haciendo su trabajo, tiene tres victorias seguidas y ahorita le sacó un punto al Dinahenga en su casa, iba perdiendo dos a cero y al final en tres minutos ellos sacaron un resultado. Estos dos equipos siempre han estado en la lucha, hay rivalidad entre ellos, creo que Ocotal, aunque sea allá en Somoto, puede sacarle la victoria allá en Somoto. Real Madrid se enfrentará al Deportivo Ocotal y San Marcos, en cambio Juventus, a Ferretti y Dirianjen. Ocotal posee 24 unidades, 23 los juveniles y 21 Managua en el sexto puesto. La derrota 5-1 de Managua ante Juventus les está complicando su clasificación, la que creen que aún pueden lograr. Bueno, todo depende de nosotros, como te digo, tenemos que ganar los seis puntos y esperar resultados, tenemos que esperar un milagro, pero no es fácil, pero tampoco imposible. Vamos a estar pendientes, tenemos que ganar nosotros ahorita el primero contra Chinandega y ojalá Dios quiera que ellos empaten, también tengan otras piezas y nosotros poder ascender a los cuartos pesos. Sí, yo creo que el equipo, o sea, estamos recuperando tres piezas valiosas porque no tuvimos contra Juventus, por ahí nos faltó un poquito también de contundencia en los cambios, como Silvio Avilés, Medardo Martínez y Payito, pues los tres hubieran sido grandes cambios, que es lo que no tiene el equipo. Hasta el momento, solo Esteli y Dirianjen están en semifinales.